Diputados del PSOE sorprendidos de tanta cesión a Junts, dice, nos ha arrancado media legislatura en un día. Varios diputados, disconformes con la dirección del PSOE, confiesan, como se sienten dos días después, de que se haya celebrado el primer pleno del año del Congreso y cuya hoja de ruta fue marcada, como saben, por Junts, la presión de Junts en el primer pleno después de la investidura, ha tensado mucho la cuerda y agregan, Sánchez se pensaba que podía marearles unos meses y darles largas y a la primera de cambio Junts nos ha arrancado media legislatura. Yo creo que no es que les haya arrancado la media legislatura, es decir, desde el primer momento sabemos qué es lo que quiere Junts, qué es lo que quiere Esquerra, qué es lo que quiere ETA EH Bildu y qué es lo que quiere el partido nacionalista vasco. Saben que el tiempo corre en su contra, con lo cual lo van a querer todo cuanto antes. O sea, esto no es un secreto, es decir, ellos lo que quieren es, oye, pájaro en mano, ya, no más vale pájaro en mano que ciento volando. Con lo cual, evidentemente van a apretar el acelerador en qué, en romper España, en tener el referéndum, en tener la amnistía, en que todos los etarras estén ya en tercer grado o, es que es, bueno, era un secreto a voces, ¿no? Sí, era previsible, sí, puede ser previsible. Y es verdad que, en cierta forma, lo que, el análisis que haces tú, cuando ellos tienen cierta razón, el vértigo que les produce y la ansiedad que necesitan ejercer toda la presión y conquistar todos los, digamos un poco, todas las bondades que les tiene que ceder el gobierno, o sea, que esta legislatura dure menos de lo que ellos se preven. Va a ser una legislatura absolutamente complicada, pero les une algo que es muy difícil de desactivar. Les une la justificación por la que están ahí, que es la aparición de que llegue a la ultraderecha. La ultraderecha, que es todo lo que no es ellos, es decir, la ultraderecha son el Vox, son el PP, son los jueces, son los policías, van a ser los inmigrantes, los pobrecitos ahí, los de Cataluña y tal. Entonces, eso les une y les une profundamente. Yo creo que saben que están en la mejor situación, tanto los salidados del gobierno, por una parte, porque van a alcanzar sus objetivos, como el propio Sánchez, que lo que quiere es gobernar y lo está haciendo con esta gente. No creo que, digamos, vamos a ver situaciones, va a haber cosas que no veíamos como en la película, que no nos hubiéramos imaginado en la vida y lo vamos a ver desde el minuto uno, lo hemos visto ya. Yo creo que la legislatura va a ser completamente agónica, es imposible, estamos en una situación de ingobernabilidad absoluta, como hemos visto, pero yo creo que hay algo que también se ha puesto de manifiesto el otro día en el Congreso y es la nula capacidad negociadora de este gobierno. Y me voy a explicar el bodevil que montaron insultando al Partido Popular cuando pedíamos deflactar el IRPF o bajar el IVA de la carne y el pescado, a continuación las llamadas a Borja Semper o a Cuca Gamarra porque hay por favor que Junts se me ha enfadado, que eso fue el mayor ridículo que ha hecho el PSOE en muchísimo tiempo. Y luego la propia cesión ante Junts es que no ha habido negociación, no es verdad, no ha habido ninguna negociación, ha habido unos exigiendo y otros cediendo, no existe la negociación. Así que a lo que vamos es a una legislatura donde el presidente de gobierno, y siento decirlo, no se llama Pedro Sánchez, se llama Carles Puigdemont.